Después de mucho tiempo hemos dado el paso más importante para lograr uno de nuestros grandes sueños viajeros. Pero voy a contarles todo desde un inicio para que lo entiendan mejor. Ella es Adriana y este soy yo. Sí, me llaman Camote. Llevamos juntos un par de años y nos encanta viajar. Tanto que hace ya un buen tiempo tenemos un sueño que nos hará recorrer muchos lugares y cambiará totalmente nuestro estilo de vida. Tal vez suena descabellado, pero queremos cambiar la comodidad de nuestra casa por un espacio muy reducido, pero que nos va a dar muchas experiencias. Queremos vivir en una casa rodante. Sí, un vehículo con todo lo necesario. Una cama, cocina, baño y hasta un escritorio. Y para eso el primer gran paso es encontrar un vehículo, lo cual nos ha tomado mucho, mucho tiempo. Hemos pasado meses buscando uno que se adapte a lo que queríamos, que esté en buenas condiciones y que se adapte a nuestro presupuesto. Nuestro ideal era una van grande donde podamos estar parados sin problemas de espacio. Y en esta búsqueda tuvimos varias opciones que estuvimos a punto de comprar. Desde una Mercedes Benz del año 80, originalmente usada por unas monjitas, hasta una Renault Master usada por una funeraria. Por distintos motivos las compras se cayeron cuando estaban casi casi decididas. El destino parecía decirnos que no eran las indicadas, o muy costosas, o muy antiguas, o muy problemáticas. Así que decidimos replantear todo y optamos por lo más simple. Una combi Volkswagen, el clásico vehículo para recorrer Latinoamérica. Y así después de ver unas 10 combis, vimos una en Trujillo, tomamos un avión y nos fuimos directamente a comprarla. Ahora les vamos a mostrar cómo va a ser la casa por dentro para que se hagan una idea. Claramente aquí ahorita no hay nada, así que lo que van a hacer es usar la imaginación y les vamos a decir más o menos cómo alucinamos que esto va a quedar. Para que se den una idea, esto mide 2,80 metros de largo y 1,55 metros de ancho. Y aquí debemos cuadrar todo. Cama, escritorio, almacenamiento, cocina, ducha de repente por afuera, baño, todo. Está ahí, así va a ser la posición para cagar, mientras uno va durmiendo aquí, trabajando aquí y el otro está ahí en el baño. No está definido, pero más o menos va a quedar así. Una cocina por aquí, al costado el baño, por aquí un lavamanos para poder lavar los platos y demás. Por atrás va el armario para guardar toda la ropa y aquí va un sillón, que es un sillón cama. Entonces, cuando está en sillón, oficina y cuando se extiende, cama. Acá el reto, además de hacer entrar todo lo necesario, es que algunas cosas van a tener doble función. Así como lo del sofá que se convierte en cama, aquí el armario se va a convertir en escritorio, el baño va a estar cubierto con algo que lo va a ser silla, la cocina se va a poder desplegar para salir y cocinar afuera y tener más espacio, porque aquí no entramos. Pero la camperización no es un proceso, ni rápido ni fácil, y tiene un montón de etapas. Y para eso tenemos una lista de cosas de los pendientes que tenemos que hacer. Aquí está todo lo que tenemos pendiente, que son motor, ventanas, llanta de adelante, óxidos, chapas, aislamiento, piso, diseño, cableado, paredes, techo. Muebles, camas, sistema de agua, sistema de luz. Y esto solo es un resumen de las cosas que tenemos pendientes. Bueno, y todo esto lo vamos a ir compartiendo en distintas etapas, en distintos videos, a través de este canal. Así que nada, estén atentos para las siguientes publicaciones, les vamos a contar absolutamente todo el proceso de construcción, y luego ya el proceso de viaje. Si les gusta lo que estamos haciendo, síganos por este canal, síganos por Instagram, estamos compartiendo todo. Esperen en el siguiente video, ya nos vemos. ¡Gracias!